Hoy día te voy a enseñar cómo crear ordinals vamos a subir imágenes, podemos subir texto e inclusive te voy a enseñar cómo crear colecciones todo esto de forma muy sencilla pero antes de comenzar bienvenido al canal soy el Lunax y si el vídeo te aporta valor recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo ¡comencemos! bueno amigos como les comentaba hoy día vamos a aprender a crear ordinals esto significa subir archivos a la red de bitcoin y dejarlos almacenados ahí por siempre los archivos pueden ser jpg, pueden ser audio, pueden ser vídeos, pueden ser juegos, pueden ser texto lo que sea, siempre y cuando estés dispuesto a pagar la comisión que se paga en la red de bitcoin por poder almacenar en ella para poder realizar esta acción de subir ordinals existen varias plataformas que dan opciones por ejemplo una es Orswap, otra es Gamma y otra es Ordinals Bot y todos tienen la misma forma de operar así que son muy similares en este caso vamos a partir con Orswap lo primero que hay que hacer es venir a inscribirse para ser claro todas las interfaz son muy similares así que aprendiendo una vas a aprender a utilizar las demás los servicios ya te permiten subir archivos de forma fácil uno por uno o también puedes subir colecciones que es cuando subes muchos archivos de una sola vez los sistemas también te están permitiendo subir imágenes, vídeos, entre otras cosas y también tienen otra modalidad de texto y puede que en el futuro se vayan sumando otras interfaces también porque esto está evolucionando día a día para poder subir un archivo es muy fácil seleccionamos acá y ponemos el archivo que queremos subir una vez que subes el archivo en la parte de acá abajo te va a solicitar la dirección de Bitcoin donde vas a guardar este Ordinals recuerda que esta dirección de Bitcoin debe ser compatible con Tadbrut para que así puedas guardar los Ordinals te tengo varios vídeos donde te enseñé a utilizar diferentes billeteras también te pido que siempre verifiques que está bien puesta la dirección para que no cometan ningún error y luego por la parte de abajo empiezan a aparecer las distintas tarifas para poder subir este archivo a la red de Bitcoin encontramos la económica que nos puede salir desde 8 dólares esto se va a demorar más de 24 horas y así dependiendo con la rapidez que quieras que esto se cree por ejemplo la general está en 25 dólares y esto se va a demorar como máximo una hora por lo tanto tú puedes pagar en base a la cantidad de tiempo que estés dispuesto a esperar también me cabe resaltar que el valor que ven acá abajo se va a calcular en función al archivo que estás subiendo mientras más pesado sea el archivo más comisión vas a pagar porque estás requiriendo mayor cantidad de bloques para el ejemplo voy a marcar 25 dólares vamos a poner pagar ahora se abre esta ventana donde te muestra el código para que escanees y puedas pagar o directamente puedes copiar esta dirección para transferir el punto es que tienes que pagar este monto exacto recuerda que ya te enseñé cómo transferir desde otras billeteras por lo tanto esto lo podrías hacer sin ningún problema una vez que hagas el pago al descender aquí en la página te va a aparecer el historial de tus órdenes y acá te va a aparecer el recibo de la transacción que tú acabas de hacer también un detalle súper importante cuando ustedes mintean por acá les entrega un código este código se guarda como un respaldo por si la transacción te salió mal o cosas así luego tú puedes ir a reclamar o a pedir que te orienten aquí en Ortswap Discord y en caso que tú quieras subir texto a la red de bitcoin simplemente pinchas aquí en texto y puedes escribir lo que tú quieras puedes poner poemas, algunos registran dominios, otros suben código y están creando diferentes cosas por ejemplo yo quiero registrar este dominio acá voy a tener que poner nuevamente la dirección en la que deseo recibir y acá abajo van a aparecer las distintas comisiones para que podamos registrar esto en la cadena en este caso para que la transacción sea rápido me está costando unos 7,41 dólares y después que ya tengan todo listo nuevamente ponen pagar y por último en caso que tú quieras crear una colección esto es porque vas a subir muchos archivos de una vez pones aquí en crear colección y aquí la única diferencia es que como ves puedes subir más de un archivo y se va a procesar todo en una transacción entonces entre comillas debería ser más económico luego por acá al lado te van a aparecer las diferentes tarifas recuerda que estas tarifas las vas a pagar en base a la rapidez con que deseas que se creen en la red de bitcoin y también en base al peso de tus archivos y por último también acá abajo debes poner la dirección de billetera donde vas a recibir todos estos ordinales y luego simplemente pones pagar y es el mismo proceso que te mostré anteriormente las otras páginas funcionan exactamente igual por ejemplo aquí estoy en gama y me dice quieres subir una imagen, varias imágenes o quieres subir texto y por ejemplo ordinal bots por el momento por lo que veo solamente tiene para subir archivos no podemos subir texto pero como ves acá subimos los archivos ponemos la dirección donde deseamos recibir y por acá abajo simplemente ponemos pagar por ejemplo yo he creado un NFT y me lo he transferido a mi billetera en este caso te estoy mostrando la billetera Sparrow estoy aquí en UCHOS y en caso que ustedes quieran ver el NFT simplemente vienen aquí en UPPUT ponen con el botón derecho y ponen copiar transacción luego van a venir a la página ordinales y aquí se muestran todos los registros de todos los ordinales que se están creando pegan acá arriba la dirección que acaban de copiar ponen enter y una vez que su NFT se haya registrado les va a aparecer una imagen eso significa que ya está inscrito si no les aparece la imagen significa que la transacción todavía no se registra en Bitcoin ahora nosotros podemos pinchar la imagen y cuando lo hacemos acá arriba se va a ver el número de inscripción por lo tanto yo ya he experimentado un poco con los ordinales y les quería mostrar que es bastante simple subir archivos si es que quieren crear algo como siempre espero que el vídeo les haya aportado valor si es así recuerden dejar un like o un comentario para saberlo y si quieren seguir aprendiendo más sobre ordinales les voy a dejar un vídeo por acá de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito, que estén muy bien